Recorriendo voy las calles de viejo París Recordando que estuviste junto a mí Esos días tan felices que no volverán Hoy se agolpan en mi mente y después se van Una vida llena de ilusión que ya se fue Unos besos que vivieron el ayer La nostalgia de un tranquilo y triste atardecer Unas horas que nunca creí perder Quiero que vuelvas a mí Donde quiera que tú estés Quiero que vuelvas a mí Para poder ser feliz No quiero estar más tiempo solo sin tu amor Recorriendo voy las calles de viejo París Recordando que estuviste junto a mí Fue tan solo una ilusión que luego se extinguió Solo en ese tiempo encontré el amor Una vida llena de ilusión que ya se fue Unos besos que vivieron el ayer La nostalgia de un tranquilo y triste atardecer Unas horas que nunca creí perder Unas horas que nunca creí perder Yo voy a las calles de viejo París Recordando que estuviste junto a mí Esos días tan felices que no volverán Hoy se agulpan en mi mente y después se van Una vida llena de ilusión que ya se fue Unos besos que vivieron el ayer La nostalgia de un tranquilo y triste atardecer Unas horas que nunca creí perder Unas horas que nunca creí perder